Somos una organización que trabaja desde 2006 defendiendo los derechos de los consumidores y promoviendo el consumo responsable. Para ello realizamos campañas para la recuperación de la salud alimentaria, contar con un transporte público de calidad, ejercer nuestro derecho a respirar aire limpio y tener acceso a los mismos estándares de seguridad vehicular que existen a nivel mundial, entre otros temas. Nuestra labor ha sido posible gracias a las alianzas que se han formado con diversas organizaciones de la sociedad civil, a la colaboración de expertos nacionales e internacionales y al apoyo de diversas fundaciones. Desde nuestros inicios nos enfocamos en promover diversas políticas públicas para enfrentar la epidemia de la obesidad. Denunciamos el impacto de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Hoy tenemos una regulación, pero es débil, por lo que continuamos realizando acciones para demostrar la necesidad de mejorarla. Fuimos un actor clave en la implementación de los lineamientos para el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas en 2010, la cual dio paso a la creación de una nueva regulación de carácter obligatorio y sancionable en 2014. Para presionar a que la autoridad actúe y se logre el cumplimiento de la regulación, invitamos a la población a reportar a las escuelas que no cumplen en el sitio web www.miescuelasaludable.org. Este sitio ha reunido cientos de denuncias ciudadanas y como seguimiento a esta actividad, dirigimos cartas a los directores de las escuelas que no cumplen y entregamos reportes a las autoridades de las Secretarías de Educación y de Salud. Ante la falta de un etiquetado que realmente diga lo que contienen los productos y que evite el consumo de azúcares añadidos, grasa y sodio, hemos presentado diferentes recursos de amparo, denuncias y campañas en contra del etiquetado promovido por la industria que engaña e induza el consumo de productos dañinos para la salud. Junto con la Alianza por la Salud Alimentaria, hemos jugado un papel importante en la defensa y promoción del impuesto a las bebidas azucaradas. De acuerdo a los estudios publicados en revistas científicas, en 2014 hubo una reducción del 6% y más de 8% en el 2015. Esta política pública ha inspirado a otros gobiernos. Actualmente, cinco ciudades de Estados Unidos y países como Reino Unido y Portugal cuentan con un impuesto a las bebidas azucaradas. Nos hemos pronunciado para que los recursos obtenidos de esta medida sean destinados a la prevención de la obesidad y la diabetes. Un esfuerzo importante y permanente es la producción de materiales y de campañas que orientan e informan al consumidor para que pueda tomar mejores selecciones a la hora de comprar los alimentos. Esto por medio de las radiografías y de las campañas en medios masivos, como la de 12 cucharadas de azúcar, Hoy que comieron tus hijos y No dañe su corazón. Al día de hoy, estas campañas son consideradas como de los trabajos más importantes que realizamos, además de otros materiales de sensibilización como el documental Dulce Agonía, Los estragos de la chatarra. Dentro del área de movilidad y transporte del poder del consumidor, nos hemos centrado en la movilidad urbana, el transporte público y la accesibilidad, siempre con un enfoque de la visión del usuario. Hemos exhibido el colapso vial dentro de las grandes urbes, así como también el abandono en el transporte público, el cual ha generado una fuerte afectación en las condiciones de competitividad y calidad de vida de los usuarios. Comparamos las inversiones multimillonarias a la infraestructura vial versus el transporte público. Hemos promovido sistemas más inteligentes y funcionales dentro de las ciudades, como son los sistemas BRT. Realizamos encuestas de percepción a los usuarios del transporte público de la zona metropolitana del Valle de México, así como en ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla. A su vez, hemos elaborado estudios para evidenciar las pérdidas millonarias de los usuarios al estar atrapados en los sistemas de transporte público de estas ciudades. También realizamos el primer estudio de accesibilidad en los sistemas BRT en México, el cual hoy en día funciona como una guía a nivel federal en este tipo de sistemas. Una preocupación constante ha sido la contaminación atmosférica generada principalmente por los vehículos automotores y que tantos estragos causan la población, en la economía y, desde luego, en el medio ambiente. Promovimos exitosamente que los límites permisibles de algunos de los contaminantes más dañinos para la población se hicieran más estrictos y con ello también mejoramos la comunicación de riesgos ambientales. En materia de seguridad vehicular, hemos trabajado en alianza con Latin NCAP, brindando a los consumidores información de primera mano con respecto a los niveles de seguridad de los autos más vendidos en nuestro país, exponiendo con ello el doble estándar de seguridad vehicular de la industria automotriz en México. Lanzamos la página de internet ¿Qué tan seguro es tu auto.org? donde se puede consultar información acerca de los estándares de seguridad de los principales autos que se venden en nuestro país. Al mismo tiempo, lanzamos el sitio ¿Qué tan rendidor es tu auto.org? el cual brinda información acerca de las emisiones y la eficiencia de los autos que se venden en nuestro país. En el Poder del Consumido reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, con esta acción desde la sociedad civil donde nos encontramos con muchos otros actores para lograr una sociedad más democrática, más justa, más sustentable y más equitativa. Gracias por ver el video.